Ya lo anunciamos antes del corte, ya está con nosotros Carlos Roquel, el informe de los departamentos y de nuestros corresponsales a continuación, Carlos, por favor. Gracias, William. Buenas tardes. Creo que tenemos un tema en común tanto aquí en la capital como en el interior de la república, la situación de los hospitales complicado a nivel nacional. Así es, y es que la crisis hospitalaria sigue afectando a pacientes del Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango, donde ahora se les pide a todas las personas insumos médicos básicos para poder ser atendidos. En el ingreso de la sala de labor y parto fueron colocados varios carteles en donde se informa que la persona que desee ser atendida tiene que llevar guantes, agujas y otros insumos de acuerdo a su necesidad. Ante esta situación que atraviesa el Hospital Regional de Quetzaltenango, integrantes del Sindicato de Trabajadores, Salubristas y los familiares de los pacientes realizaron un plantón frente al centro asistencial, exigiendo abastecimiento y pago de salarios. Asimismo, en las clínicas de atención nutricional se ha detectado una escasez de fórmulas alimenticias, especialmente leche. Estos insumos son importantes para la recuperación de los niños recién nacidos y pacientes diabéticos. Hoy se cumplieron 13 días desde que se ha suspendido la atención en la consulta externa, porque también a los médicos se les debe varios salarios. En otros temas, anomalías en la administración municipal, encuentra nuevo jefe de edil en la municipalidad de Santo Domingo, Xenacoc, Zacatepeques. Además, se compromete a cumplir con las promesas de campaña vinculadas al desarrollo comunitario. Un proceso de transición nulo hace que las nuevas autoridades ediles comiencen con una gestión lenta, hasta que logran obtener la información y conocer el aparato municipal. El exalcalde Calixto Reyes se fue sin dejar mayores rastros de su gestión en Santo Domingo, Xenacoc. No hubo buena voluntad de su parte para entregarnos todo lo concerniente a eso, lamentablemente. Así que nosotros estamos en esa tarea de poder ubicar toda la información necesaria para empezar a hacer las acciones que nos corresponden a nosotros. El jefe de edil se compromete a cumplir con los ofrecimientos de campaña que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades que estarán vigilantes de su gestión. Un ordenamiento territorial, el estudio de un ordenamiento territorial, pero principalmente el tema de seguridad, el tema de mercado, el tema de la circulación vial, la instalación de una pequeña terminal de buses para que parte del ordenamiento y básicamente, por supuesto, conservar el servicio de agua, el tren de aseo. Santo Domingo, Xenacoc fue fundado por los frailes dominicos en las primeras horas de la evangelización y sus habitantes, en su mayoría, son cachiqueles. Por una Guatemala en paz, Julio Zicán y Marcelo Menchú. El emplazamiento de la municipalidad de Mazdanango sigue siendo objeto de enfrentamientos verbales entre trabajadores. Esto se une a anomalías en los contratos del personal. La división del sindicato municipal cedió luego que un grupo verificó que el emplazamiento actual había sido realizado con anomalías. Y nunca le respondió la gente, nunca hubo coro en esas dos asambleas. Ella nos cambió y emplazó la municipalidad ilegalmente. Sifuentes mencionó que buscan las mejoras para los trabajadores, pero quieren hacerlo todo legal. He tenido pláticas con el señor alcalde y él nos ha prometido que no quiere despedir a la gente, pero al contrario, que él quiere seguir trabajando y darle trabajo a todos. Mientras que Irma Barrios, quien hoy dejó de ser la secretaria, dijo que pide que se respete los contratos de los trabajadores. De que los contratos están mal redactados fue del señor Juan Vicente. Y aquí, solo por una palabrita que diga diario, por eso están mal redactados los documentos. La nueva secretaria electa dijo que velarán que se respeten los derechos de los empleados. Nosotros, como trabajadores municipales, tengamos mejoras, ¿verdad? Porque eso es lo que todos vamos viendo, ¿verdad? Mientras que el alcalde dijo que van a verificar los 200 contratos porque hay errores que se tienen que corregir. Los contratos pusieron un salario de 81, 87 de sueldo base, más 250 quexales de bonificación. Hasta la bonificación está mala porque en mi tiempo yo les dejé a ellos 100 quexales más. Por una Guatemala en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión. A pesar de los problemas que afronta el área de salud de Baja Verapaz, autoridades indican que están en alerta por virus del Zika, porque en el 2015 se registraron cerca de 600 casos de chikungunya. Las autoridades indicaron que aún no hay casos de Zika en el departamento, sin embargo, con el personal que cuentan, están en alerta debido a que en departamentos cercanos ya se han registrado varios casos. Debido a la movilización de las personas, pues en algún momento estaríamos esperando la presencia de esa enfermedad. Pero estamos preparados epidemiológicamente, preparados con el grupo de vectores para hacer los planes de contingencia. Empleados del área de salud llaman a la población a contrarrestar el virus y evitar este tipo de enfermedades. Lo más característico de esta enfermedad es los ojos rojos, es una conjuntivitis. Y algo muy importante que tiene alarmado al sistema de salud es las manifestaciones o malformaciones que puede ocasionar en aquellas mujeres que están embarazadas y que padecen Zika. Fundamentalmente cumplir las medidas de protección en la vivienda, que pueden ser las pilas, los toneles, los depósitos de bebederos de animales, pueden ser objetos inservibles. El Zika es propagado por el Zancudú Aedes aegypti, el cual es más perjudicial para las mujeres en estado de gestación, por lo que piden aplicar medidas preventivas en los hogares. Por una Guatemala en paz en Baja Verapaz para Noticiero Guatevisión. Carlos Gravi. Más de 150 kilómetros de carretera repara el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Jocotán y Camotán, en el departamento de Chiquimula. Miles de habitantes de los municipios se verán beneficiados por los trabajos que fueron ordenados por el presidente en las carreteras del área rural. Estamos presentes acá en Jocotán y en Camotán. La verdad, pues muy satisfecho, muy complacido por la colaboración tanto de las autoridades propias municipales de acá como de la población. Decirle al presidente de la República que parte de la región Chortí, de una población muy vulnerable, quiero expresarle ese agradecimiento por esa acción que ha tomado. Las comunidades sufren por las carreteras en mal estado y esto les vendrá a beneficiar. La verdad, tenemos un promedio de 2.500 familias beneficiadas, entonces ojalá se haga realidad, es lo que esperamos por años. Y que primero Dios, ahorita con esta decisión del señor presidente, logremos satisfacción que para mucho. Los alcaldes de Chiquimula esperan que no solo se reparen las carreteras de Jocotán y Camotán, sino que se amplíe el proyecto. Bien, para mí la petición especial, primero felicitar al presidente porque es una excelente decisión, pero luego ojalá que tenga la continuidad de pasar a los otros municipios, ya que todas nuestras carreteras están malas y nuestros recursos son mínimos. El CODEDE en una reunión con varias instituciones de Totonicapán dio a conocer los proyectos que se llevaron a cabo durante el 2015 y programó los que no se han comenzado, donde se notó desconocimiento sobre el manejo de fondos públicos por parte de las nuevas autoridades. Se realizó la integración del Consejo Departamental de Desarrollo 2016, donde se notó el desconocimiento de siete nuevos alcaldes sobre el tema del manejo de los fondos públicos. Muchos somos nuevos y hasta ahora estamos recibiendo ese tipo de información. Yo pienso que lo más prudente es que se hagan reuniones a nivel municipal y que se trate de explicar lo más ampliamente posible para que nosotros sepamos cómo solucionar muchos de los problemas existentes. Se hizo la recomendación por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos para realizar una capacitación técnica a las autoridades. Ejemplar que primero ya se coordinó, que se va a realizar con el Consejo Municipal y con la dirección técnica para que ellos ya tengan también ese conocimiento y posteriormente ya con los comunes. El gobernador departamental afirmó que se realizará la respectiva inducción para que las autoridades puedan comprender y evaluar el proyecto de presupuesto para este año. Nosotros nos queda esperar las directrices y las normas también de Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para iniciar este proceso, pero estaremos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder lograr la coordinación con todas las ocho municipalidades en el departamento. Por una Guatemala en paz, desde Totón y Capán, Greis y Batts. Más noticias a las seis de la tarde, William. Estemos pendientes y estamos pendientes nosotros en el departamento del país para ofrecerle toda la información correspondiente. Muy bien, Carlos, gracias. Vamos de inmediato con nuestro compañero Renato Martínez. Entrevista hoy al Consorcio Barroco de Guatemala que ofrecerá un extraordinario concierto esta tarde en la Embajada de México. Los detalles a continuación. Para nosotros es un gran honor que nuestros artistas guatemaltecos nos visiten y, por supuesto, es la puerta grande de la Embajada de México que abre también una oportunidad significativa a los artistas guatemaltecos para ofrecer un extraordinario concierto. Hoy con nosotros el Consorcio Barroco Guatemalteco y, por supuesto, los representantes de la Embajada de México a quienes damos la más cordial bienvenida. Gracias por haber acercado la invitación y por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias. Creo que es importante y vamos a iniciar con algo. La Embajada de México ha tenido una expectativa muy grande y apuesta mucho también por el talento guatemalteco. Hablemos de los objetivos del proyecto que ustedes tienen para este año. Bueno, realmente la Embajada de México tiene muchos deseos de promover talentos jóvenes, talentos guatemaltecos, mexicanos. En Guatemala, efectivamente, hay mucho talento en todos los ámbitos de la cultura, en todas las áreas. Y la Embajada de México trata de realizar grandes esfuerzos para que podamos realizar muchas actividades en el auditorio y en la galería del Centro Cultural de la Embajada, no solamente para promover, sino también para, por otra parte, promover el potencial cultural que tiene México, darlo a conocer a Guatemala. Pensamos que esa es una de las formas más eficientes, más oportunas, más adecuadas para fortalecer los lazos culturales y de amistad entre ambos pueblos, entre ambas sociedades. Compartimos mucha historia en común, compartimos también una herencia cultural en común, el mismo idioma, frontera, y esto hace que podamos trabajar en colaboración con las instituciones guatemaltecas, con el público guatemalteco, con los artistas y las agrupaciones. Y siempre lo he dicho, el arte, la cultura, transforma vidas. Nos hace trascender y genera un ambiente de armonía, de paz y de buena comunicación. Estructuramos este repertorio con obras emblemáticas del Virreinato de la Iglesia de España y de nuestra Capitanía General. Tenemos mucho patrimonio en común. Hay un fenómeno que sucedió durante el siglo XVII y XVIII. Nosotros estábamos prácticamente aislados, no era un Virreinato, pero el mundo musical era tan extenso, tan rico, que había constructores de instrumentos, había constructores de grandes órganos y había otro fenómeno interesante también. Mucha música se estrenaba por excelentes maestros de capilla y compositores en México, se utilizaba para las actividades religiosas y se compraba en Guatemala. La Iglesia de la Iglesia de España El consorcio tiene su origen en el año 2010. Los fundadores fueron aquí el maestro Marco Barrios y el maestro Ricardo del Carmen. Y nació con la idea precisamente de promover la música borroca, que es pasión precisamente de ellos, ¿verdad? Casa de la Iglesia. Sinceramente 185.